¡Vamos! 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 En este video vamos a ver como salve mi licencia B en eRacing y algunas estrategias para que puedan mejorar su SR. No se vayan porque les vamos a develar un secreto que en realidad no es un secreto pero no se habla mucho de ello y les puede ayudar un buen a mejorar el SR en eRacing. Así que quédense con nosotros en Quesadilla Racing donde nosotros sacrificamos SR para que tú no tengas que hacerlo. Primero, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, estábamos muy contentos en eRacing porque logramos nuestra licencia B y entonces estábamos así como con nuestra licencia B muy shiny y orgullosos. Y entonces se me ocurrió empezar a hacer carreras de licencia B que pues de alguna manera se supone que como son de licencia B pues son más seguras de correr. Al fin de cuentas, entre más alta es tu licencia es más fácil perder SR y más difícil ganarlo. Así que las carreras de rookie, de principiante en general son menos seguras que las carreras de licencia B. Y ahorita en un rato les explico esto, ¿no? Pero esta era la idea, ¿no? Que eran carreras más seguras y que a lo mejor más competitivas y entonces pues eran mejores, ¿no? Entonces nos metimos al GT3 en Branch Hatch. Ahí no gané SR, pero perdí mucho IR. O sea, nos fue más o menos. Ahí, pues como no estaba así de lo mejor pues decidimos regresar a competir con el Mazda. Y ahí aunque mi SR estaba medio atorado en 2.3 O sea, más o menos. No en 2, no iba a 2.3 atorado. Estaba atorado en 2.3. O sea, no bajaba de eso, pero tampoco subía. Todo iba bien hasta que tuve un par de malas carreras y mi SR se fue al tanque de 1.2. Si ustedes saben, cuando ustedes bajan de 2 en su licencia, o sea, el nivel de SR su licencia baja de 2. Cuando termina la temporada, les hacen un demotion. O sea, les bajan la licencia y bajan a la licencia anterior. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si termina la temporada y yo tengo menos de 2, mi licencia B se va a bajar a C. Entonces, tengo que volver a trabajar para volver a hacer la B. Y también, si se te baja de 1, automáticamente bajas a la licencia anterior. Entonces, estaba yo por 1 o 2. Entonces, estaba yo cerquitita. O sea, si acababa la temporada que está empezando, o sea, no hay mucho problema, me voy a C. Pero si bajo de 1, también me voy a C. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Es el fast track, pero para abajo. Así que la cosa, como se puso crítica, decidí volver al Mazda, donde he tenido los mejores resultados. O sea, con eso fue que logré subir de D a C y de C a B. Claro, entre otras cosas que tuve que hacer. Así que me metí a las carreras de Global Mazda y Advanced Mazda MX5 Cup Series. Esta en Monza, la de Global Mazda es en Suzuka. Con la idea de que... Bueno, en Monza, con la idea de que iba a ser mejor. Porque la licencia mínima de esta es C. Los jugadores se supone que son más cuidadosos. Y el circuito es más largo. Entonces, bueno. Le he estado diciendo que los jugadores son más cuidadosos. ¿Por qué? Bueno, déjame les explico. Entonces, de hecho. Hablemos de por qué los que tienen licencia C son más cuidadosos que los rookies. O los B son más cuidadosos que los C. Y los C más cuidadosos que los D. La cosa es que entre más alta sea tu licencia. Es más difícil ganar SR. Y es más fácil perder SR. ¿Por qué? Miren, les estoy poniendo un enlace aquí abajo. Donde viene muy explicado. O está muy bien explicado lo del SR. Y les recomiendo que le den una leída. Porque es mucho más entretenido. Y mucho más explicativo de lo que les estoy platicando acá. Pero en resumen. El SR se calcula. Por corners per incident. O CPI. Y en español eso sería incidentes por curva. Entonces. Tú vas haciendo curvas. Y te van contando. Y cuando tienes un incidente te cuentan. Entonces. Si tienes 7. Tienes un CPI de 7. Quiere decir que por cada 7 curvas. Metes la pata. Y cometes un incidente. Entonces. Este se calcula también con el historial de las últimas. 2.600 curvas. Y las curvas más recientes. Tienen más peso que las antiguas. Entonces. Si tienes una buena carrera. Esto tiene más peso. Si tienes una mala carrera. Pues esto tiene más peso. Entonces. Este historial. De. N. Carreras. Hace que cuando tú tienes un SR muy alto. Pues sea difícil subir. Porque ya lo tienes alto. Entonces tienes que hacer mucho alto. Para que siga subiendo. Entonces va subiendo de poquito en poquito. Como cualquier promedio. Cuando tienes muchas muestras. Una muestra. Pues es más difícil. Que lo afecte. Y cuando tienes poquitas. Por ejemplo. Cuando eres rookie. O D. Pues tienes poquitas. Y entonces. Y aparte están bajas. Entonces. Si haces cosas muy buenas. Bueno. Pues te sube. Entonces. Por esta razón. Entre más SR tengas. Es más difícil levantar el promedio. Y subir. Porque tienes más historial de curvas. Sin incidentes. Si eres rookie. Como les digo. Tienes poco historial. Y tus números son muy bajos. Y así que es fácil subir. Otra forma de verlo. Es con esta. Con esta gráfica. No. Entonces. Por ejemplo. En esta gráfica. Vemos. Que si tú tienes. Un SR. De 3. En rookie. Pues tu. CPI. Es más o menos. Como de 5. 6. Más o menos. Pero para tener un SR. De 3. En. Por ejemplo. En. En C. Pues tienes que tener alrededor de 20. Como 25. Más o menos. Y para. Para. Para B. Tienes que tener alrededor de. De. De 45. Y para. Eh. 65. Más o menos. Entonces. Eh. Para subir y subir. Pues necesitas más CPI. Necesitas más. Más valores. Y ser mucho más. Este. Consistente. Entonces. Eh. Por esa es la razón. De que. De que. Los jugadores. Que están en licencias más altas. Pues son más cuidadosos. ¿No? Porque si. Tienen errores. Les baja el promedio. Y luego es muy difícil subirlo. ¿No? Ahora. Tomándose en cuenta. Eh. Me fui a su Cuba. Con. Con. Eh. Con. Que es con el. El. Mazda M5. Entonces. De rookies. Y. Pues esta es la carrera. Eh. Que les voy a platicar. Entonces. Eh. Y bueno. Aquí vamos arrancando. Eh. A propósito. No hicimos tiempo. De calificación. Para arrancar al final. La. 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 Arrancada. Era a su Cuba. Rookies. Entonces dijimos. No. Esto va a estar. Medio difícil. Eh. Extrañamente. Eh. Fue bastante bien. De hecho. Eh. Anduvimos cerca de ocho vueltas. Eh. Sin mayor problema. Y estábamos ahí en sexto. Entonces. Íbamos bien. O sea. Extrañamente. Eh. Sin mayor. Contratiempo. Y después. Eh. Vimos aquí. Estos que se acercaban. Venían peleando desde atrás. Y dijimos. Uy. Esto huele a problemas. ¿No? Entonces. Estábamos. Dijimos. Vamos. Vamos a proteger un poco. Eh. Pero tampoco lo vamos a superar. A. A. Como se dice. Arriesgar. No. Porque llevamos ahí. Cero incidentes. Entonces. Ahí la llevamos bien. Y de repente. Algo pasa. Entonces. Aquí estamos medio defendiendo el insight. Eh. Y de repente. El. El auto. Como que se nos mete. O sea. Como que desaparece. Se. 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 Este. Al momento. Entrar. Como. Que. Como. Que. Se. Se. O. Pues. Se. 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 Puse. Se. Se. abrimos un poco, tratamos de defender la entrada, nos pasamos y dice, aquí me clavo, y pum, nos pega, y otros cuatro puntos de incidentes, y nosotros, ya le llevamos también, habíamos hecho ocho vueltas, nos faltaban nada más, no, llevábamos trece, doce vueltas, nos faltaban nada más cuatro, y pues nos meten ocho puntos de incidentes, entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a tratar de terminarla, y bueno, a ver si lo presionamos, si se sale o algo, y recuperamos la posición, la verdad es que no, y bueno, lo dejamos. Y bueno, al final, a pesar de mis incidentes, o de mis ocho incidentes, subí 0.5 DCR. Mi siguiente carrera fue en Monza, en el Advanced Mazda MX-5 Cup, este es de licencia C, así que en teoría, pues van a ser más cuidadosos, y voy a, y es más posible que tenga buenos resultados, y mi SR me suba. Además, es una carrera más larga, esta es de treinta y cinco minutos, la de su cubo era de treinta, y es un circuito más largo, ¿no? Entonces, es como, que, como quinientos metros más largo. Entonces, pues tiene todos los detalles de que mi SR debe mejorar, ¿no? Y aquí, a pesar de que, eh, pues es una carrera de licencia C, pues igual también arranqué desde atrás, porque no quería arriesgar, era mi primera carrera aquí en Monza. Y, como verán, eh, pues mucho más cuidadosos que, que la carrera de los rookies, eh, de los principiantes. Aquí el, el efecto acordeón, entonces todo el mundo frena, todo el mundo pasa despacito, para no que no haya incidentes. O sea, muy, 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 muy tranquilo, ¿no? Entonces, todo, todo iba bien. Un par de vueltas después, allá por la vuelta número tres, nos acercamos aquí a la parabólica, entonces, el más de acá adelante, el blanco, el número, eh, ya no vi qué número es. Se cierra un poco, lo evitamos para no pegarle, entonces, eh, pues ahí logramos una buena maniobra. Vemos que hay bandera amarilla en la vuelta, en la curva número uno, que es donde va a haber algunos incidentes en la vuelta uno, la dos y la tres. Entonces, normalmente hay, hay incidentes, entonces, aquí debe haber pasado algo, pero bueno, ya, ya se, se limpió todo. Sin embargo, el Mazda, eh, que le tuvimos que sacar la vuelta ahí en la, la parabólica sigue derecho, número 17. Luego se sale, casi se lleva uno por año atrás. Aquí hay un incidente, una, una carambola, evitamos a uno, dos, eh, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eh, casi ocho autos evitamos. Y ser incidentes, o sea, ¿cómo lo hicimos? No sabemos, ¿no? Pero nos la llevamos limpiecita. Eh, luego aquí más adelante, eh, ya por la vuelta número 10, entonces, eh, aquí al número 20, eh, nos metemos por adentro, le ganamos la frenada, eh, pasamos, eh, muy bien. Incluso hicimos tan buen rebase que hasta nuestro spotter nos, nos felicitó. Pero a la salida, se nos pasa, hacemos track limit, que nos mete un, este, un, 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 un incidente. Y bueno, al final vamos a terminar esta carrera, eh, con dos incidentes, ahí vamos a, se nos va a tratar de meter a alguien. Pero, eh, al final no va a haber incidentes y vamos a tener un buen lugar. Y terminamos ahí con dos incidentes y ganamos un punto 15 de, de, de SR, ¿no? Eh, al final esto, no recuerdo exactamente qué pasa, pero bueno, no es de tanta importancia. Entonces, y bueno, así seguí entre Sucuba y Monza, eh, con buena y mala suerte. Entonces, por ejemplo. Y al final de todos estos, eh, lo que noté, eh, es que los resultados de Sucuba eran mejores a pesar de tener más incidentes. De hecho, aquí tengo la tabla. Entonces, aquí pueden ver, eh, que los incidentes de, eh, en Sucuba, pues son altos y el SR no varía tanto, ¿no? Entonces, como que, por alguna razón, el tener más incidentes en Monza me afecta más que los incidentes en, en, en Sucuba. Entonces, eh, ¿por qué? O sea, eh, Sucuba es más larga, es, es más corto. Entonces, me puse a ver esto y, 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 pues no tenía mucho sentido, ¿no? Porque, porque Sucuba es más, es, es más corto y la carrera es, es, es más corta. O sea, es más tiempo el que pasas en, 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 en Monza, porque el SR es, es, es menor con la, una cantidad de incidentes parecida. Entonces, inicialmente pensé que quizá la carrera de licencia menor les pesan menos los incidentes. Pero me puse a buscar en, 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 en Google, en Reddit. Busqué y busqué y no encontré nada. De hecho, así fue como encontré mucha de la información que le estoy pasando el día de hoy. Y en eso se me prendió el foco. O sea, el SR se mide por incidentes por curva, por curva. Y Sucuba, a pesar de ser más corto, tiene mucho más curvas que Monza. De hecho, mucho más. Sucuba tiene nueve curvas. Aquí las vemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mientras que Monza, Monza tiene cuatro. Así que básicamente, haces el doble de CPI en Sucuba que en Monza. Por más o menos el mismo tiempo y la misma distancia. Así que ahí lo tienen, ¿no? Si quieren mejorar su SR y su licencia en eRacing, tienen que hacer lo clásico. De hecho, este, no es muy diferente que en Gran Turismo. De hecho, les dejo ahí un, un video de cómo recuperé SR hace ya un buen rato. Entonces, para que les den una, una, una visitada. Y pues eso es, es circuitos con muchas curvas. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Bueno, escoger sus batallas. Evitar batallas y riesgo con jugadores de baja licencia. Entonces, si ven que es riesgoso, pues no se metan. Déjenlos pasar o alguna cosa así. Duele a veces dejarlos pasar. Pero es mejor a que te pase esto, ¿no? Tener paciencia y estar, y como les digo, escoger tus batallas. Y decir, bueno, esta no la voy a escoger, porque se ve medio peligroso. Entonces, mejor los dejo pasar. Entonces, resumen, escoger tus batallas. Evitar batallas y riesgos con jugadores de baja licencia. Tener paciencia y carreras largas. Y como les digo, el ingrediente secreto, y bueno, no es tan secreto porque ahí está. Nomás que no se habla mucho de eso. Es escoger circuitos con más curvas, ya que van a obtener más CPI por el mismo tiempo y la misma distancia. Así que ahí lo tienes. Ese es el secreto que no es tan secreto. Y bueno, eso es casi casi todo. Pero los dejo con los mejores y peores momentos de recuperar mi SR con algunos choques y algunas cosas que nos pasaron por allí. Les recuerdo, si les gustó el video, denle un like. Suscríbanse. Queremos llegar a los 200 suscriptores. Estamos ahí apenas en los ciento y algo. Entonces, denle un subscribe. Nos van a ayudar un montón. Y bueno, un botón de like. Si les gustó, si no les gustó, bueno, pues ponganle unos like. Pero ojalá les haya gustado. La verdad es que nosotros somos muy buena onda. Y es todo súper amigable acá. Entonces, muchísimas gracias. Y pues los dejo aquí con mis peores y mejores momentos en Subcuba y en Monza. Hasta la vista. Bueno, no hasta la vista. Al ratito, quédense con los videos. Y al ratito nos vemos. Bueno, y ya luego se van. Nos vemos en el próximo video. All right. He's still right side to click car left. ¡Suscríbete al canal! All clear on pit exit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A few moments later... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!